En TV de Calpulalpan, estamos realmente preocupados por el creciente deterioro ecológico de nuestra comunidad. Debido a los altos índices de contaminación por basura vertida, de manera irresponsable en nuestras calles y avenidas, cañadas, caminos vecinales, predios y lotes baldíos. Basura que genera mala imagen en nuestra ciudad. Olores nauseabundos y la proliferación y propagación de roedores, moscas, cucarachas y fauna nociva en general. La basura no solo contamina, también produce enfermedades a la gente más vulnerable como ancianos y niñas. Tirar papeles y demás residuos en la calle no es solo una agresión al medio ambiente, sino una falta de respeto a las personas que barren los frentes de sus casas. Debemos de esforzarnos por guardar esos papeles y envolturas en nuestros bolsillos y depositarlos en los contenedores de basura más cercanos. La ignorancia, los malos hábitos y la falta de educación hacen a las personas insensibles e irresponsables del cuidado de su medio ambiente. No existe recurso económico que alcance para mantener una comunidad limpia, sino es a través de la participación activa de toda la sociedad civil. Hagamos conciencia de los grandes daños que ocasiona tirar basura de manera indiscriminada, actitud que acelera día a día el proceso de destrucción de nuestro entorno y de nuestro delicado equilibrio ecológico. Participa activamente en esta campaña de dos maneras. No arrojando basura en las calles y barriendo el frente de tu casa. Por una ciudad limpia, hagámoslo juntos.